Hola amigos y amigas, soy Julio César de JC Numerología. Este lunes les presento los pronósticos de las loterías y chances en Colombia. Vamos con el estudio sobre numerología para ganar chance con las loterías de Cundinamarca y Tolima. Para hoy lunes 6 de marzo de 2023. Empezamos. Lotería de Cundinamarca. Resultado anterior 15.79. Última cifra más demorada 7, 0, 3, 4 y 6. A su izquierda la fórmula que ya conocen que se compone del número del último sorteo de la lotería de Cundinamarca, el 15.79 y la fecha en que estamos jugando 6 de marzo de 2023. De esta fórmula pueden escoger los números que más les atraigan para jugar y ganar. Más hacia el centro se encuentra la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir en cada una de las filas. De ahí les recomiendo jugar el 50-57, 27-27, 91-50, 60-43, 56-04, 84-66, 73-91, 32-18, 09-35. Más a su derecha la fórmula con la cual se suman los dos últimos sorteos de la lotería de Cundinamarca, el 45-82 y el 15-79. Y de la suma resultan los siguientes números, 50-51, 65-20, 15-71, 70-91, 85-62, 55-53, 30-15, 85-68, 15-73, 90-31. Y de ahí los números siguientes pueden tenerlos en cuenta porque tienen también mucha opción de salir. Agradezco a aquellos que se suscriban a mi canal, dale like a los videos y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que se suban nuevos videos. Notería Alto Lima, resultado anterior 57-46. Últimas cifras más demoradas, 5, 9, 1, 3 y 8 A su izquierda la fórmula que ya les comentaba que se compone del número del último sorteo de la Lotería Alto Lima Y la fecha en que estamos jugando, 6 de marzo de 2023 De esta fórmula pueden escoger los números que más les gusten Para que armen sus apuestas de 4 y 3 cifras Más hacia el centro la fórmula con la cual se obtienen las cifras más demoradas en salir En cada una de las posiciones De ahí les recomiendo jugar el 60-05, 86-35, 29-09, 90-81, 62-73, 03-98, 38-17, 41-62, 14-54 Más a su derecha la fórmula con la cual se suman los dos últimos sorteos de la Lotería Alto Lima El 75-20 y el 57-46 Y del resultado de la operación les recomiendo jugar el 22-66, 79-02, 91-68, 60-60, 51-28, 11-88, 62-06, 73-84, 35-80, 08-64, 33-44, 31-08, 64-42, 95-60, Agradezco la atención prestada así como los comentarios y sugerencias Les deseo mucha suerte en sus apuestas Que ganemos mucho, mucho dinero Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!